¿O hacemos el amor o dejamos de ser novios? Nunca pensé que esto de tener novio fuera tan complicado. ¿Cómo que tienes novio, Cecilia? ¿Desde cuándo? Desde la semana pasada. Y no te hubiera marcado si no fuera algo realmente importante. Cecilia tiene novio. Ay, si tiene novio va a tener relaciones. ¿Qué es mi condición, mamá? Tienes el virus de inmunodeficiencia humana. P.I.H. Tú y yo ya no podemos seguir siendo novios. No, no, no. A ver. A mí nadie me dice que no. Es por tu bien. Yo no puedo entregarme a nadie, entiéndelo. ¿Por qué? A ver, ¿tienes alguna enfermedad venérea o...? ¿Es eso? Es que es... es un secreto. No puedo decirte nada. ¿No eres virgen? V.I.H.